En lo que constituye el mayor golpe al contrabando de mercancías en el sur del país, en lo que va desde inicio de año, la Policía de Fronteras y la Policía de Control Fiscal incautaron un cargamento de 768.400 cigarrillos con un valor aproximado a los 76.840.000 colones. El cumplimiento tuvo lugar en el sector de La Gamba, en Guaycarae, Golfito. Debido a que en la calle La Gamba suelen circular contrabandistas de todo tipo de mercancías para no ser inspeccionados en el puesto del kilómetro 35, los oficiales fronterizos tenían un operativo en esa ruta alterna para ingresar o salir de la ciudad de Golfito. Los oficiales observaron una caravana de cinco vehículos cuyos conductores, al percatarse de la presencia policial, optaron por girar en U y devolverse de manera acelerada hacia Golfito. Sin embargo, poco después fueron interceptados por los miembros de la Policía de Fronteras, quienes, tras realizar una inspección primaria, determinaron que solo tres de los vehículos transportaban mercancías. Es por ello que de inmediato los oficiales fronterizos ordenaron el traslado de los tres vehículos sospechosos, todos conducidos por costarricenses, hasta el puesto del kilómetro 35, además de coordinar con la Policía de Control Fiscal para que se hiciera cargo de las diligencias correspondientes. Luego de varias horas de revisión, las autoridades determinaron que en un primer vehículo, conducido por un sujeto de apellido Arauz, llevaba 308 mil 800 cigarrillos. Un segundo automóvil, cuyo conductor se apellida Durán, transportaba 179 mil 600 cigarrillos, en tanto que un tercer auto, guiado por un sujeto de apellido Carro, los oficiales encontraron 280 mil cigarrillos. Como parte de los trabajos que realiza el Ministerio de Seguridad Pública, propiamente con la Policía Fronteras, haciendo trabajos en conjunto con la Policía de Control Fiscal y la Fuerza Pública, realizamos un trabajo en el sector de la gamba, controles de carreteras, logramos ubicar tres vehículos con contrabando de cigarrillos, vamos a seguir trabajando fuertemente en conjunto con las diferentes fuerzas amigas. Cabe indicar que ninguno de los conductores logró demostrar haber realizado el debido pago de impuestos, además de que estos artículos no cuentan con el debido registro sanitario ante el Ministerio de Salud. Es por ello que ante la evidente violación a la legislación tributaria y sanitaria, los cigarrillos fueron decomisados por la Policía de Control Fiscal.